En determinadas circunstancias, cuando era muy chico en un liceo, un profesor de historia hizo un análisis de los apellidos de la gente de la clase y me dijo que podía tener descendencia de árabe por la presencia en España de los musulmanes. Y a través de eso, como tenía mi familia, era un contexto, digamos, ateo, pasaron los años y alrededor de 20 y algo, fui al centro egipcio para averiguar sobre esto, puntualmente, sobre el origen, digamos, familiar. Exacto. Lo confirmé, pero al conocer al Islam, o sea, abandoné ese interés por interiorizarme en lo que era el Islam. ¿Recordás algo puntual o concreto que te haya hecho el click adentro? Una frase, titular algo que te haya hecho un click para decir, bueno, a ver, creo que este es el camino que inconscientemente venía buscando. Es que, en sí, yo siempre pensé, o sea, tenía la convicción de que había una existencia de algo superior, de un creador, pero no me interioricé demasiado en las religiones porque realmente el cristianismo, eso no lo veía como algo que me resolviera este tema. ¿Por qué no? Específicamente por la trinidad. Ese misterio te complicaba. Exacto, y otras cosas. Y una de las cosas que quería decir a lo que dijo mi compañero es el testimonio de fe, que es el primer pilar del Islam, que es en donde se fundamenta toda la religión, que es el monoteísmo puro. Cuando uno hace la testificación de fe, lo que él dijo, lea y 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 lea. No, primero es la negación a los falsos ídolos, a los amuletos, hay varias clases de politeísmo y en lo que la gente deposita su fe. Por ejemplo, negación a, para traerlo bien en lo cotidiano, a, no sé, desde lo que te adivina, el futuro, las imágenes, la tarotista, la brujería, todo eso. No negar la existencia de ciertas cosas porque hay cosas que existen, pero no por existir no son negativas. O sea, negar el depositar la fe en eso. Ahí está. De ahí se pasa, lea y lea y lea y lea y lea. No hay más divinidad que Allah y no se le puede atribuir como partícipes. Digamos, eso sería el significado en español porque el árabe es muy conceptual, no, no, o sea, encierra varios conceptos la palabra. Ese debería ser el concepto. Y después que Mohammed es su siervo y mensajero. Antes que nada a su siervo porque, en el caso del profeta Saddam, quiso dejar en claro que no se lo exaltara como se exaltó a Jesús. Que no lo tendiera la gente a divinizarlo. Entonces, por eso en la yajada hay que ser primero su siervo y mensajero. Un hombre igual que cualquiera. El único que fue elegido para un fin determinado. Para iluminar a toda la humanidad con el islam. Porque es una religión universal. A diferencia de lo que se puede creer que es una religión étnica o específica de determinados países, es un mensaje universal. O sea, el árabe no es menos que el no árabe. El mismo profeta tenía compañeros persas. ¿Los dos aprendieron a hablar? En cosas fundamentales que son a lo que encierra la religión y a lo que es el Corán específicamente. No a un árabe coloquial para, digamos, conversar o cosas así. ¿Cómo aprendemos nosotros el hebreo para poder comprender la Biblia? Cuando vamos al seminario, aprender el hebreo y aprender el griego es clave. ¿Pero por qué? Porque los textos sagrados originariamente fueron... Bueno, pero tú sos un... Tú, tú, no sos un... A ver, digamos... Hiciste, hiciste el... Hiciste el seminario. El seminario. Claro. Quien no hace seminario y es simplemente un seguidor de una religión. Bueno, pero obviamente el Corán básicamente está escrito y se lee en árabe. Y entonces, la comprensión... Para nosotros hacer una exégesis conviene... Si bien están traducidos al español las sagradas escrituras, igualmente cualquier exégeta tiene que ir a los originales en griego y en griego. Yo quería preguntarle si están casados. Eso sí, tenía familia. Sí. Son también musulmanes. Sí, sí. ¿Y le hicieron a la par ese proceso? No. En el caso mío, por ejemplo, no fue a la par. Es más, yo para hacer la yajada estuve aproximadamente un año leyendo y por mi cuenta... Este, para interiorizarme bien de lo que era el Islam hasta el detalle que yo consideré más importante en ese momento. Y ahí hice la conversión. Hay gente que se convierte más rápido. Es cuestión de lo personal. ¿Y tu mujer cuándo lo hizo? ¿Cómo? ¿Tu mujer cuándo lo hizo? Ah, lo hizo después bastantes años. ¿Y cómo reaccionó ella al principio? O sea, a diferencia de lo que pueden creer la gente, en el caso de mi esposa en particular, lo que más le frenaba del Islam era el concepto del monoteísmo. No la práctica en sí, ni usar una ropa o esto, lo otro. Era el concepto del monoteísmo. No tenía, digamos, claro. Fue mi caso personal. No. 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 Gracias por ver el video.